De este lado de las nubes se revientan mil girasoles amarillos, mil espejos, mil tigres negros, mil moscas. De este lado de las nubes siempre suenan disparos que espantan las aves metálicas de mis manos. De este lado de las nubes un puñado de diamantes lanzó hacia la geografía transparente de tus manos. Son las seis de la mañana y las hojas secas escribieron tu olor sobre el café. Son las seis de la mañana y de este lado de las nubes todavía es de noche. Tal vez sea necesario que todavía se derrumben muchos reinos. Tal vez sea indispensable que se derrame mucha sangre. Sobre los caminos remotos del mundo, donde la hierba húmeda es confundida por el aliento frío de las montañas. Tal vez tus manos sean dos cuchillos brillantes que cortan mi pecho. Tal vez tus manos sean dos vidrios rotos. Tal vez tenga mi corazón lleno de balazos de tus balazos. Tal vez otra vez, de este lado de las nubes, se llevó a cabo un pequeño asesinato entre las copas de vino. Mientras el humo azul del cigarrillo se lleva para siempre tu olor. Tal vez sean las seis de la mañana y en el otro lado de la mañana, un enjambre de aviones invisibles se dirigen hacia el núcleo de los vientos para bombardearnos las botellas rotas. Dulces botellas rotas de licor. Todo el cuerpo. Tal vez esta vez de mi corazón salga una bandera de cuerpos negros. Hacia tu corazón. Tal vez de este lado de las nubes alguien ha encendido los motores del viento. Los motores de humo. Los motores de ceniza. Los motores de fuego. Los motores de mis caballos transparentes que cabalgan sobre tu cuerpo. Cuando tu sangre se haya infestado de peces de vidrio que se escabullen detrás del castillo precario de tus huesos. Tal vez cerra los ojos y mi boca se llenó de tierra. Y el ruido de tu máquina de hacer perros rabiosos llenó de sangre la copa diminuta de los árboles del parque. Tal vez de este lado de las nubes las aves nunca vuelvan a ser aves. Tal vez de este lado de las nubes las nubes nunca más vuelvan a ser nubes. Tal vez de este lado de las nubes mi corazón no es otra cosa que una mierdita muy triste que huele a maluco. Entre los escombros humedantes de mis huesos. Entre los escombros humedantes de mis huesos. Entre las nubes de mi corazón